Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este es el vídeo especial que os dije que iba a grabar. Por razones de logística no puede ser editado, así que no sabemos cuánto de largo será. Esperemos que lo mucho, porque es tarde. Estamos un poco... ¿Tarde? No, que si es que tarde tampoco es. Para aquí es muy tarde. Sí, sí, para aquí es muy tarde. Estamos perdidas en un sitio de Cabo Verde, y el look es totalmente superviviente, así que ya nos perdonaréis. Así como la voz, que no podemos hablar muy alto, porque estamos de huéspedes en una casa. Así que, bueno, subid un poco el volumen. Antes de todo, lo primero, dar las gracias a Isabel Pod, grabar este vídeo con nosotras, conmigo. Y nada, que os voy a dejar aquí abajo, espero acordarme, unos cuantos vídeos que creo que os pueden servir de referencia para muchas de estas preguntas. Así que, bueno, vamos a empezar por unas muy recurrentes, que vamos a intentar no alargarnos mucho, ¿vale? Porque ya iré haciendo comparativas de eneotipos, pero bueno, un poco por resumir y por ayudarme de ella. Diferencias entre eneotipos que me habéis preguntado, ¿vale? En primer lugar, hay una persona que dice que tiene un poco de lío entre el 9, el 6 y el 4. Intuyo que porque entiende, supongo que sobre todo el 6 autoconservación, igual porque intuí un poco ese lado un poco más sensible o blandito que pueden tener, o incluso adaptable, dependiente. A ver, a grandes rasgos, ¿cómo dirías que podríamos diferenciar entre esos tres? Uf, a ver, realmente el 4 yo creo que entre el 9 y el 6 sería el más fácil de poder descartar en algún momento. Ya que yo como 4 soy súper adaptable y súper de tragarme las cosas y de buscar siempre la concordia y demás. Pero creo que una de las cosas que más distinguían o así a priori para poder descartar estas actividades es que por dentro eres un maremoto. O sea, tienes muchos sentimientos, muchas sensaciones, mucho tal. O sea, que aunque tú por fuera se te vea como muy calmado o que siempre, sí, calmado, conciliador y demás, por dentro no te tienes por qué sentir así para nada. De hecho, todo lo contrario. Tienes un interior que es súper vivo, muy intenso, esa sería la palabra. Sí, muy intenso. Entonces, eso sería una forma... Pero el 4 es un tipo puramente emocional, digamos, o sea, aunque entre en juego otros factores, sobre todo comparándolo con el 6 y el 9 que son de otras tríadas completamente diferentes. Entonces, sí. Y luego entre el 6 y el 9, imagino que claro, si bien los dos, el 6 tendría que ser 6 autoconservación, si no, no sería, no habría tanto, no habría tanto problema. Y en ese caso... Es que yo creo también, o sea, que una cosa que veo que tiene estos tres tipos que no tienen nada en común es la tríada a la que pertenecen. Entonces, en primer lugar, es posible que te sientas identificado un poco con los tres porque quizá forman tu tipo, cosa que no sería rara. Pero por otro lado, tienes que pensar que el 9, como en el tipo de la tríada de la acción, digamos, va a ser un tipo que se va a orientar a la acción, ¿no? Y en cierta forma, aunque sea adaptable, también va a primar en cierta forma la autonomía, ¿no? Los 9 dentro de lo que cabe son bastante de poner... Sí, o sea, les gusta mucho estar en un grupo y les gusta mucho estar en una comunidad y sentirse parte de una comunidad, pero hacen cosas solos. O sea, quiero decir, a ver, suena muy así, que un 6 imagino que también hace cosas solo. Pero digamos que no necesitan tanto de sentirse en un grupo, de abigarrarse a algo, de hacerse parte. Por ejemplo, un 6 en realidad se mete a clubs, grupos. Típico grupo de amigos que van siempre juntos. Es miembro del club de no sé qué, del grupo de no sé cuántos y tal. Siempre la tendencia al grupo, 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 es muy de 6 y de 9 no tanto. El 9 es como más tranquilo, más machorro, más de, pues a lo mejor quedarse en casa, al niño de atender un día sin problemas, aunque sus amigos salgan. Un poco eso, imagino. Sí, y eso, yo también lo distinguiría en que en el 6 se dice también que es, si no el que más, de los tipos más racionales en el sentido de overthinking todo, de pensarlo todo mucho, antes de actuar. Es decir, si por ejemplo en el 4 es el malemoto de emociones, en el 6 es que su cabeza, en plan, está como la tromponación. Y en el 6 es que el 9 es todo lo contrario, en plan, tiene como una paz mental, interiormente, parece, pero también se ha cambiado bastante la cabeza. O sea, sí, porque al final así no dejan de... Así no le vas a ayudar a... Ya, pero lo... Claro, pero es porque se están desinterrando, no porque puramente el 9 sea tan, digamos, paranoico por dentro. Pero no como un 6, ni de overthinking todo. O sea, es que al fin y al cabo, yo creo que el 1, el 8 y el 9 no pueden compararse al nivel de cómo, de cuánto y a qué nivel incluso intensidad piensan las cosas, los tipos 5 o 6. El 7 no tanto, pero también, porque están mucho más orientados a hacer, para seguir haciendo, ¿no? El 9 es como más tipo hormiguita, no es súper arrollador, pero está más orientado a hacer que a estar dándole vueltas a las cosas antes de hacer, ¿no? Los 6 tienen una cosa que se llama paradisis por análisis, que es que básicamente de tanto analizar las cosas muchas veces no hacen nada, cosa que yo creo que a un 9 es más difícil que le pase dentro de un... Sí, o sea, un 9 puede dejar de hacer cosas o dejarse llevar como por pereza, por desidia, por desidia, pero no porque lo esté pasando mal pensando, sino como un planeta. Pero de luego, pero de luego. Vale, otra, vamos a pasar a otra, porque si no, vale, también gente que le cuesta distinguir entre el 1 y el 6, sobre todo con el 6 social, por el tema este del deber, de acantar las normas, las reglas, etc. Yo entendería que en este caso las reglas del 1 le vienen al 1 del 100, es decir, lo mismo se ponen las reglas. O sea, una vez leí en algún sitio o escuché en algún sitio que el 1 es su propio Dios, por así decir, o así como muy fuerte, pero realmente lo que significaría es que él crea lo que está bien, lo que está mal en su propio mundo, tiene como un criterio muy propio. Una brújula moral, digamos. Que es propio, o sea, yo creo esto, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. En el caso del 6 le vendría puesto desde fuera. La ley se tiene que cumplir. O sea, uno podría encontrar las leyes si está haciendo lo que él cree que es justo y correcto, porque es lo que él cree que es justo y correcto o ella. En cambio un 6, si la ley dice tal cosa, la ley dice tal cosa, o si el grupo dice tal cosa, o sea, yo creo que vamos. Sí, yo creo que es lo más distinto y de hecho. Te voy a poner un ejemplo que me toca a mí de cerca, que es mi madre, que es una autoconservación, que sí que es muy de cumplir las normas, las reglas, y eso sí que se puede parecer a un 6 por fuera, pero, por ejemplo, mi madre muchas veces la lía entre comillas en el trabajo porque es capaz de ir a sus jefes y decirles todo lo que no está bien, y decirles esto no se hace así, esto tal, y son sus jefes, pero digamos que tiene esa, en plan, esa brujula interés que está diciendo todo esto no está bien, y va, y se encara, se impone, y lo peor es que, digamos, que no se vaya pensando, va, me van a castigar, va, me van a tal, cosa que a un 6 sí que le pasaría si es que se atreve a hacerlo. Es que los 6 son muy jerárquicos además, o sea, les importa mucho la jerarquía. No van a atacar a un superior, digamos, si no van a atacar en principio a un superior, no le van a, a lo mejor no es asexual, porque es como el contraste y... Sí, pero más o menos que nada, pues el hecho de la rebeldía que tienen, ¿no?, que no es tanta de un 1, que un 1 es más tipo, esto es lo que yo creo que está bien, y lo que no, ¿no?, es un poco más, esa es un poco la diferencia. Vale, ¿entre, diferencia entre 5 sexual y 9 sexual? Pues, toma. No sé, es que la energía es completamente... Supongo... Las vibras son todas, sí, o sea, es muy diferente, si los vieseis sentados uno al otro, o sea, los ejemplos al lado se notaría muy fuerte, yo creo que la diferencia... ¿En qué lo notarías tú, por ejemplo? Vela de Crepúsculo es un 5 sexual, y Mark Simpson es un 9 sexual. ¿Vela es un 5 sexual? Pues yo también hubiera gustado por un 9. No, 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 o sea, es... Esa... El 5 sexual se dice que es el de mi actitud más romántico-orientic, o sea, es más como romántico, a capa y marea del doradito go por ti, de obsesionarse con la persona, de... O sea, mucho más que los 4, es que tenemos aquí la forma de ser los románticos entre amigos, cuando tampoco tanto en realidad, o sea, ni tampoco tanto tampoco. El 5 sexual sí que es el como más romántico de todos los... Eso es lo que se dice, sí, sí. El que más... Pero yo creo que también por eso la gente lo confunde un poco con el 9 sexual, porque el 9 sexual es un poco la fusión, de hecho es la fusión con la pareja y con el... No es lo mismo el amor por el romanticismo que tú te fusionas con tu pareja. Y no tiene por qué ser una fusión, o sea, no tiene por qué ser una historia romántica, ni darlo todo por ti ni nada, sino simplemente... Sí. Yo lo he dicho... Es como Mark Simpson, que va... O sea, que se hace uno con jóvenes o menos. Sí, yo creo que... Bueno... Hay otro ejemplo también de esto que... O sea, simplemente tenemos el 9 sexual como, vale, que hagas uno con tu pareja, pero también hay muchos religiosos que son 9 sexuales, porque se hace en uno, pues, con... Con la figura de Dios y con la idea de Dios. Sí. O sea, el típico monja, recorrente y demás, responde un poco a sus características. Yo creo que igual la... Tópico. Una de las main difference, además de todo lo que digamos es el core, en el corazón del 5 versos y el corazón del 9, que son bastante diferentes, es que los 5 tienden a idealizar mucho y luego se dan un poco de cruces con la realidad, en plan... Luego ven que realmente todo eso que han idealizado piensan que esa persona va a comprender todo sobre ellos y a escrutarles y van a entenderse con la mirada y luego es que no, y es como menudo chasco, ¿no? Esto es lo que yo esperaba, igual. Y mi mi bebé sexual no tiene tanta... No tiene esa idealización en la cabeza, sino que igual a un nivel más práctico es una persona que digamos es más abnegada, igualmente se puede incluso un poco desvivir más por esa persona de forma práctica. Pero no la tiene tan idealizada. Y otra característica de los 5 sexuales, que es así como muy rara, pero que tal, es que ponen pruebas a las personas para ver si se pueden confiar en ellas. O sea, les cuesta mucho confiar en la gente, que aún no, a priori, no. Los nubes suelen ser bastante confiados y bastante cachicos de pan, en ese sentido, en el 5 o no, en el 5 te va a probar para ver si te puede confiar en ellas, para tener como muchos nubes emocionales y demás, por eso. Sí que es bastante fácil a lo mejor confundirlo con un 4 a veces, pero no es el hecho. Diría que el 5 sexual y algunos tipos de 4 también se pueden confundir relativamente fácil. Sí, de hecho dicen que es el 5 más 4, en ese sentido. A mí no es el que más tópicamente parece un 4. Vale, puedo entroncarlo con otra pregunta que tenéis y que de todas formas os recuerdo que tenéis un vídeo sobre comparando esos dos eneotipos que hace no mucho, que es la diferencia entre el 5 a la 4 y el 4 a la 5. Sí, estamos rodeados de musquitos. Tenéis que ver ese vídeo de todas formas, pero es que no sé. Sí que es cierto que te comparten muchas cosas el 5 y el 4, pero digamos desde el corazón son bastante diferentes. Tú que eres un 4 lo puedes decir mejor que yo y has conocido 5 de forma más cercana que yo. Sí, yo creo que los 4 tenemos que mostrar lo que sentimos y padecemos y tú sientes tus emociones muy fuertes. Y un 5 no, un 5 muchas veces se va a preguntar si estás sintiendo algo. O sea, están como en calma chicha todo el tiempo. Sí, eso es. Pero porque sean auto, digamos, reguladas para estar así. Un 4 tenemos... o sea, lo esteriorizas o no, porque no tienes por qué esteriorizarlo. Por fuera puede parecerse, pero por dentro son distintos. Pero por dentro puedes estar... o sea, normalmente tienes emocionalmente se nos suele pintar como depresivos, pero no es eso. Es que lo bueno lo sientes mucho y lo malo también lo sientes mucho. Entonces digamos que es como ser más sensible o tener unas emociones más sensibles. Sí, igual es un 5 más de hablar, sí. Y un 5 puede tenerla también, pero no creo que sea tan consciente de ello. Sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de que el resto de eneatipos no lo tengan o de que el 5 no lo tenga y ni sienta ni padezca, sino que no es tan consciente de ello o no le afecta tanto. Sí. A ellos. Yo de hecho, por puntualizar lo último, creo que básicamente aunque ambos eneatipos son bastante sensibles, la diferencia es que el 4 digamos que abraza esa sensibilidad porque la reconoce, incluso la cultiva tal, mientras que un 5 esa calma interior que siente respecto a las emociones la hace de alguna forma como para no dejar salir esa sensibilidad que tiene que daridad. Las cosas le sientan mal, se sienten también inferiores, etc. Pero digamos que tiene esa calma interna un poco como para no dejar salir que realmente se están sintiendo así. Es un poco la idea que tengo yo. Sí, digamos que es como si tuvieran miedo del mundo de fuera y siempre se encerraran en un coparocesito por tu mano. Vale. A ver, hay muchos, así que vamos a tener que elegir uno que me parece interesante que igual a ti como 4 autoconservación te puede interesar. 4 autoconservación versus 3 sexual, que es el 3 más blandito también. 4 autoconservación A ver, somos bastante distintos. Somos bastante distintos. De hecho, el primer el primer que a mí me echaron en ese momento fue el 3 sexual. Luego ya, cuando se les decía no se les pareció. Ya, no, pero era porque era más pequeño y parecía a lo mejor en ese momento más un 3 día dicho de la autoconservación. al principio, al principio de todo con 16, 17 años pensaban que era un 3 sexual que no voy a mí. A ver, claro, o sea, sí, si es un Sanfor a lo mejor puede haber incluso más bien todavía pero en principio el protótipo de un 3 sexual es un la cheerleader o el cheerleader está siempre contento a animar a los demás. Los 3 son muy positivos de cara a la galería generalmente. Sí, y sobre todo el 3 sexual porque lo que busca de alguna manera es atraer a la gente. Se siente validado o validada cuando atrae a las personas o cuando se convierte en un objeto de deseo. Cuando consigue atraer el deseo de la otra persona. En el caso del 4, sobre todo si eres autoconservación tienes el foco puesto en otra parte ya de por sí. o sea por si lo que buscas no es tanto que lo buscas igualmente al final porque todos tenemos de todos distintos pero no pones tanto el foco en atraer a los demás sino en sobrevivir de alguna manera que tiene sentido. O sea en tu propia supervivencia diaria o en general en la vida. Yo creo que lo más importante es lo del foco. los 4 yo siempre lo digo en inglés porque es un adjetivo que me parece muy distintivo al inglés pero español no sé cómo decirlo que es self-absorbed en plan su mirada esto también hacia ellos mismos en plan pero la del 3 es totalmente como me estarán viendo como me estarán percibiendo estaré siendo así seguro que si hago esto les va a parecer que estoy así tal no sé o sea es un foco mucho más externo el del 3 y sobre todo el del sexual como dice ella porque es como yo los 3 no os imagino también como la típica estatua de Venus sabes en plan mírame pero no me toques sabes sí eso son bastante así los 4 autoconservación no tienen nada que ver y de hecho normalmente o sea un ejemplo que leí una vez es que los 3 sexuales hacen sobre todo al principio de todo para atraer a las personas y una vez ya las tienen en su uy bien no 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 sino que entonces es cuando empiezan a mostrar sus fallos sus caras malas para ver si que no son tan perfectos para ver si aún así si oye lagarto que susto es que tenemos un gato por aquí no pasa nada no dios si caza algunos bichos pues le daremos las gracias vamos a ver si aún así si quedan por ejemplo podemos pasar a la siguiente si no nos vayaremos mucho vale hay una persona que nos ha preguntado si los eneatipos 2 tienen malas características como todos antes de empezar eso como todos de hecho la base del eneograma es tu mala característica exacto porque partes de la neurosis de cada eneatipo es lo que sí tienen si si te gusta tu eneatipo normalmente es malas eneatipos porque significa que o sea suena como muy así pero en el momento que realmente te gusta tu eneatipo y te sientes súper invitado y súper contento y orgulloso de ser algo normalmente es mala señal porque significa que o sea porque normalmente te ataca el donde más te duele ahora bien no es lo mismo que haberlo descubierto que te haya dolido y después de un proceso de más reconciliarte con tu eneatipo eso ya digamos que es distinto pero si lo descubres así a ti y te encanta serlo si ay 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 a lo mejor y es a ver características malas de dos que si empezar tú que empezar yo empiezo yo empiezo yo empiezo tú y luego al menos se ha pasado no si yo a ver también es cierto que yo y los los que he conocido han estado más bien en el lado insano de la ecuación vale pero o sea los dos tienen energía tienen energía muy intensa vale o sea si te os digo que hay gente que todavía piensa que son las monjas madre teresa que tal pero ya sabéis que no porque os he dicho varias veces en mi canal los dos tienen energía muy intensa realmente me hago harto realmente maria teresa de carcuta eran dos lo único que tenía una mala leche que la gente no sabe la gente era una monjita con muy mala leche lo único que esa parte se la guardaron creo eh o sea si la conoció a lo mejor muy corriente pero la imagen de maria teresa de carcuta si es de mohan de galán de más de nivel sexual pero bueno ese no es el tema ya tenemos un vídeo de maria teresa de carcuta si os interesa pero vale tienes tiempo ya de su biografía no bueno los dos son histriónicos vale o sea los dos es para mi un ejemplo muy bueno de dos bastante sano creo que os habéis es Gloria de Morenham o sea me parece el de un ritome de dos en general en plan realmente tiene muchas cualidades pero tú le ves que por ejemplo es súper invasiva con su hijo en plan siempre pero no hace más que sabe piropos todo un tiempo pero hasta el nivel de agobiable los dos son muy aduladores vale porque piensan que te están digamos que de alguna forma si tú vas a quererlos de vuelta que es lo que quieren los dos entonces pueden llegar a ser invasivos pueden llegar a ser bastante de ayudarte cuando no lo necesitas entre comillas y luego sentirse mal o sea hacerte sentir mal a ti porque encima de que te han hecho ese favor no cuando realmente tú no les has pedido que se metan en tu vida y no sé o sea generalmente a veces muchas veces es el orgullo también que el poder lo tiene mucho también que es de no admitir que hacen algo mal les puede costar muchísimo porque son muy orgullosos y bueno yo creo que esos son los main traits que yo veo de la gente un poco invasivo tal a veces excesivamente intensos pero sí también está una característica como muy peculiar que es que su humor teñe todo lo que les rodea es decir si ellos están bien todo está bien alrededor tampoco puedes estar mal porque les fastidias la fiesta porque se contagian de tu propio humor entonces si ven a alguien triste al lado se enfadan porque ellos no quieren estar tristes quieren estar alegres o sea evidentemente depende de la persona y hay personas que les pasa más personas que les pasa menos y lo contrario si ellos se encuentran mal nadie puede estar feliz alrededor o sea aquí le va a rodar cabezas hasta que todo el mundo esté igual de mal que ellos o sea su estado interno lo tienen que pasar al exterior también eso pues puede ser un problema y pueden cambiar además con mucha facilidad también depende del blog deben estar contentos y a la hora estar rodando cabezas a su alrededor y al rato otra vez estar contentos o sea no tienen no es un humor consistente son un poco ciclotímicos se llama eso sí me parece que se llama sí lo podéis chequear sí vale otra pregunta es que esta es un poco subjetiva junto a la misma persona que dice que seguramente es un eneotipo parecido al tuyo de un eneotipo correo y parecido al tuyo de CNP pero que es un 4 a la 3 pero dice cómo estar seguro y que a veces incluso se identifica con el 1 o con el 8 yo de base creo que sí que claro es que es difícil te iba a decir un 4 que se identifique con un 8 seguramente es un 4 sexual pero un 4 que se identifique con un 1 no es probable que sea un 4 autoconservación no te creas también podría ser un 4 sexual también o sea el 1 y el 4 creo que en general todos están muy muy ligados pero con el 8 le encaja más el 4 sexual otra cosa es que a lo mejor el 1 el 1 sea el que el conservación sea el que más se pueda semejar a un 1 pero no creo que el resto o sea por el resto de 4 los que conozco también tienen bastante de 1 aunque no sean conservadores o sea una cosa que me dijeron también es que el 8 es el de mi equipo menos común de todos que antes de decidir o de saber que eres un 8 tienes que haber descartado todo lo demás porque hay muy muy poquitos 8 reales o sea muy poquita gente es 8 de verdad y no por ser a lo mejor más territorial e intenso tienes por qué ser 8 para nada porque de hecho al 4 sexual es el que se le llama más 8 que el 8 o sea que es todavía más intenso que un 8 realmente entonces de base es complicado que puedan ser un 8 que a lo mejor sí pero si te estás planteando otros types también pues es probable que no seas 8 y entre 4 y 1 creo que tu propia autoimagen también te lo puede decir de alguna manera si realmente o sea el 1 el es 2 por así decirlo y lo que está mal que es el el mundo el mundo no solo se le llama el reformador en muchos sitios porque lo que intentas yo estoy bien pero el mundo está mal y el 4 y el 4 es al revés y todo lo contrario yo estoy mal de cara al mundo o sea yo estoy mal también es una fatal pero es como me tengo que perfeccionar a mí misma o sea es todo como muy yo 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 soy muy egoíntrico es todo que pensando en nosotros ni más mal pero ni más entonces ¿cómo estar seguro? yo creo que nunca se puede estar seguro del todo o sea siempre vas a tener como ideas recurrentes de y si se ve otra cosa entonces lo mejor es en un principio pues digamos llegarte en uno y luego pues ya igual con tu propio proceso de autoconocimiento de experiencias que te pasen y tal o cosas nuevas que vayas viviendo pues igual te cambias de opinión pero no hay que obsesionarse con estar siempre correcto desde el principio o sea para nada dicho vale tercera el eneotipo cambia con el tiempo no no cambia y voy a puntualizar que lo que no cambia digamos es el ego tu ego el ego el equipo de tu ego lo que sí que es cierto que luego os hablo aquí a veces es que te puedes centrar descentrar en otro número es decir que más bien es adquirir características de ese número pero tú no dejas de ser tu eneotipo tu ego no deja de ser el que es yo que sí que se da que a veces como ser humano tardas bastante en formarte y en constituirte como la persona que vas a ser entonces si tenías unas características cuando eras más pequeño y luego las vas haciendo en favor de otras normalmente pesan más las que tienes con el tiempo porque al final tu personalidad se va formando con el tiempo entonces aunque el eneotipo se forma cuando eres pequeño pequeño o sea al nacer o incluso naces con él muchas veces puede tardar en manifestarse realmente tu carácter y a lo mejor pues de pequeño eras de tal manera pero luego creces y eres de tal otra y si antes me deja un poquito más entonces no es que cambié con el tiempo pues que muchas veces tus experiencias y todo eso te van llevando sí pero de base en principio el eneotipo de tu ego es el mismo y luego también los instintos que tampoco cambian pero sí que se van compensando a lo mejor si tú eres autoconservación y sexual de segundo en el momento en el que tienes cubiertas tus necesidades como autoconservación a lo mejor te empiezan a salir tus necesidades de sexual por ejemplo eso no quiere decir que cambies de eneotipo simplemente que has cubierto que has cubierto a lo mejor x cosas y te están surgiendo otras sí vale una persona nos ha preguntado si existen teorías de compatibilidad del eneotipo yo no tengo ni idea yo tampoco creo que si lo que es compatibilidad sí existen teorías de compatibilidad tipo los doces somos compatibles con los nueves los siete somos compatibles con los unos yo no he ido nunca nada sí que he oído que suele haber parejas de doces y nueves imagino que un poco por equilibrarse por digamos la intensidad del dos con la desidia del nueve con la adaptabilidad y la invasión del dos parece malo como que se compensa mucho así que es verdad que hay parejas probables lo que no quiero decir es que sean más sanas o que estén mejor pero hay parejas probables por ejemplo cuatro y ocho es una pareja bastante probable o sea que se le ha dado una pareja como muy intensa muy tormentosa típico amor súper tormentoso y demás cumples borrascosas sí cumples borrascosas es un buen ejemplo 4 y 7 también es un ah sí porque dice que se complementan por la sí soy súper happy ni ningún problema y todo su problema soy triste entre muchos estereotipos pero sí vamos salvando eso y 3 y 6 también son una pareja bastante común sobre todo 3 mujeres 6 hombres antiguamente al menos a lo mejor ahora los cambios de la sociedad pero 3 y 6 en teoría también hay una pareja como bastante común y bueno el orgullo a cada cual pues quiero decir resumen todo como tal no que sepamos que sepamos pero sí pues de verdad que hay parejas probables por así decirlo porque por personalidad pues se adaptan unos a otros sí vale otra persona nos pregunta nuestra opinión sobre la teoría de tritipo se influye en las alas y los subtipos en los tritipos a ver yo la teoría de tritipo me gusta bastante confío bastante en ella porque explica por qué muchas personas se sienten identificadas con tipos de triadas muy distintas pero es una teoría 100% hecha por lo menos o sea está basada en la teoría del trifijo de Oscar y Chaf o algo así pero la teoría desarrollada es de Catherine pobre yo por ejemplo estudié para un vídeo que podéis ver aquí abajo y realmente toda la información disponible la tenéis en su página web y por lo menos yo no llegué nunca a leer nada acerca de si influye en las alas y los subtipos y supongo que depende un poco de cada persona yo sí que es cierto que mi esto personal me identifico con un subtipo distinto de cada rollo 7 sexual 8 social 2 autoconservación pero no sé si justo se tiene que dar me parecería ya como demasiado matemático que en todas las personas se tuviera que dar justo un subtipo concreto distinto pero creo que no está tan estudiado eso es una teoría bastante reciente realmente no sé si tú sabes algo que otro yo no sí que es verdad no tengo ni idea la verdad porque no no tengo ni idea así que es verdad que siempre cuando lo he oído lo del tritipo me ha parecido que y no tengo ni idea esto es una opinión y seguramente a algunas personas les sentará mal pero que me parece como una excusa para no terminar de saber tus chicos sí para echar balones fuera de alguna manera o no aceptarse no se supone que el primero sabes que es tu ego pero que luego digamos que te identificas que digamos te identificas más dentro de tus proyectos pero porque somos seres humanos todos tenemos un poco de todo sí pero es que yo creo que tiene sentido un poco por eso porque al final de una forma u otra tú acabas pasando por casi todos los números de la niña es como un poco claro pero no sé o sea me da la sensación que es como para no llegar o para justificar cosas así como en caja de bolivia es de buena pues yo me meto aquí con un pie aquí con otro pero también es una opinión completamente y además no tengo ni idea o sea no 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 a ver yo también a mí me gusta porque también creo que puede dar explicación a por qué por ejemplo puede haber dos cuatro autoconservaciones que sean súper diferentes porque si un cuatro autoconservaciones que se siente también identificado con el siete y con el nueve seguramente no se parece mucho a un cuatro autoconservaciones que se siente identificado con un no sé con un ocho y con un seis o sabes además sería el triple reactivo o sea yo creo que que podría explicar cosas pero es lo que digo es una teoría bastante nueva y que realmente ahora mismo no te puede volver en plan si incluyen las alas así los subtipos así y esto así o sea eso inquiérs a cacerismo pero bueno a ver vale ¿puedes mirar la esto que te ha pasado? es que hay algunas preguntas largas que te tiene que pasar una captura porque no las he podido apuntar aquí un sobre vale ¿cuántas pensamos? no 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 es que tampoco era pero bueno da igual eso eso es para ti uno de mis amigos también es INGT4 a la 3 muchas veces está preocupado porque tiene bajones de ánimo o pierde respiración varios días ¿hay alguna manera en que pueda ayudarle o algo que pueda que él pueda hacer? o son cosas de ser 4 le va a pasar toda la vida gracias espero que pueda resolver la duda a ver le va a pasar toda la vida a ver no tienes temporadas más debajo pero al final es que así es vivir o sea hay que aceptar que que todo lo fluye o sea suena como más estando aquí suena como súper pero pero hay que aceptarlo o sea sí que es verdad que cuando que muchas veces quieres estar en la cresta que ahora todo el tiempo quieres estar y ser mejor versión todo el tiempo pero eso es insostenible entonces hay que aceptar que todo lo que suena baja que en momentos que estás en la cresta de la gola súper inspirado y súper en sintonía con el mundo luego eso va a pasar el gato entonces a mí al menos lo que yo creo que igual lo consulta es de alguna manera saber que todo pasa tanto lo malo como lo bueno es una exacto yo creo que sí bueno simplemente no pero claro que aunque se nos pasa a todos porque lo dice sí que es posible que al ser un 4 o que el 4 se automachaque más que otros tipos cuando tienes a que ser un fase es igual puede ser también es algo aquí que distinguir cuando es una fase en plan de hoy me siento un poco más de bajón y demás cuando puede ser un problema serio cuando puede ser un problema pues ya de ánimo puede ser un problema que a lo mejor requiera pues una acción más concreta pero si es simplemente algo que digamos que es natural y que tú percibes que a ti también a lo mejor te pasa o te pasa algo parecido simplemente es seguir hacerle saber que estará bien en un futuro o sea que el tonto lo que o sea que la inspiración que ha perdido la volverá a encontrar cuando se relaje seguramente hay otra que antes no la he visto que también va sobre o sea resumiendo si le puedes ayudar pero lo vas a ir pasando toda la vida vale esta esta última siendo en F4 siendo en F4 basas más tu identidad cónica de 4 en me es decir en tus ideas locas en tu día a día en tu manera de percibir el mundo etcétera o en fin es decir en tu mundo emocionalmente eterna introspección etcétera el 4 suele estar muy llegado aquí pero ya con leer más yo no puedo leer más esto es su personalidad quiero decir mis ideas locas son como me siento y como me siento mis ideas locas es que no puedo o sea no puedo separarme de otra me parece una buena respuesta a veces o sea como persona emocional sí que es verdad que muchas veces siento y luego pienso o siento no es que siento muchas veces es una intuición a veces ocurre algo o piensas o hay algo sientes una intuición y te sientes de alguna manera y después te das forma pensando a esa intuición también es verdad que muchas veces tienes ideas locas y en realidad no sé es que es todo muy orgánico no podría decir que y luego lo de que mi personalidad o sea mi identidad única de 4 es que o sea no es que hagas no es que lo hagas aposta de decir que voy a ser único y especial y voy a ser no es eso es que sientes de alguna manera rechazo hacia lo normal entonces eso te lleva a no querer ser normal que no es lo mismo o sea yo soy consciente de que no soy sí o suena fatal de hecho sí pero sí un poco sí o sea lo normal te parece aburrido no te resulta atrayente te me da pena es que sí entonces yo creo de hecho que tanto me como son dos funciones de las mejores funciones cognitivas que casan con el cuadro en el sentido de la identidad porque los mesos súper ya sabéis cómo son como mucho más van muchísimo contracorriente van muchísimo a su aire y sí pues eso es la introspección entonces yo creo que es lógico que digamos su identidad se basa en una mezcla de ambas también si una persona está muchas veces introspeccionando pensando y demás es fácil que vaya contracorriente y que tenga ideas que se van de lo normal porque al final si te estás preguntando cosas todo el día si estás pensando y dándole vueltas si estás o sea si te estás introspeccionando y pensando diferente o sea no simplemente adaptándote al discurso que te viene de fuera es normal que acabas haciendo cosas distintas y ya no para pero diferentes porque al final de pensar en tus propias ideas en tus propias en tus propias maneras de hacer las cosas o quieres hacer las cosas de tu manera y eso viene también pues eso de pensar y de introspeccionar entonces es que creo que las dos cosas van súper súper unidas que no se pueden separar vale pues ahora voy a leer una de la que pasa también que esa pregunta es para mí voy a intentar ser súper breve ya haré un vídeo al respecto que es uno que hablaba sobre mi mi tri-tipo o algo así no sé mi duda es sobre ti porque vale sí ¿por qué en personal dice a Tavis dicen que eres siete a la seis dos tri-tipo siete dos ocho ¿por qué dicen que eres a la seis y se supone que te ven más ocho que seis? ¿no debería ser siete a la ocho? a ver esa pregunta es una pregunta muy triplica realmente pero y es difícil de contestar pero es que yo creo que tomando digamos las dos ni siquiera descripciones características del siete cuando al final las alas fluctúan ¿no? yo sí que es cierto que hay días y contextos en los que me veo mucho más del ala ocho hasta el punto de asustarme pero sí que es cierto que mi personalidad digamos más natural y tal se asocia mucho más al ala seis porque soy una persona que o sea mentalmente o sea estoy como digamos mucho más mentalmente siendo cauta precavida luego mis acciones no demuestran todo pero mentalmente sí que me como mucho más la cabeza de lo que parece y luego además el siete ala seis es generalmente siempre es mucho menos antisocial entre comillas no tiene tanta esa sensación de seguridad de aprovechar todas las oportunidades que le vienen de esa asertividad así como que parece que es capaz de venderte todos los coches del mundo ¿no? o sea que yo eso no lo tengo en plan no me siento así no me veo siete a la ocho en mi día a día ¿no? me veo mucho más siete ala seis por eso porque es más fácil son más digamos depende mucho más de la gente se va alrededor se compromete mucho más tienen como una digamos eso le dan mucho más vueltas a las cosas al fin y al cabo que ambos números son triada mental y tal pero sí que es cierto que luego cuando voy a la triada quiero decir no puedo mi tritico no puede tener el siete y el seis porque son de la misma triada entonces el seis se tiene que ir si son un siete y luego pensando en la triada distintiva simplemente entre el ocho y el uno yo personalmente me veo más ocho pero últimamente sí que he estado pensando en la posibilidad de poder tener más cosas de uno pero no sé hasta qué punto es un siete yéndose a la flecha del uno o sea es un caos realmente pero sé que un de uno entonces realmente ahora mismo no sé decir sí que me veo ocho en ciertas cosas en plan puede ser muy brutalmente en esta puede ser muy chavalante para ciertas cosas y tal pero ahora mismo podría ser también el uno entonces no sé si queréis ir a cambiar vuestros votos estáis en vuestro derecho pero básicamente la explicación es que no puedo ser siete o seis porque soy la misma tría pero no me siento identificada en mi día a día con las características del siete a la ocho me parece como no sé que me renta más la del seis por algún motivo que no os he explicado y ahora me trocamos con otra pregunta que es ¿con qué eneotipos identificáis menos y por qué? si es verdad yo con el ocho ¿por qué? continuamente porque me cuesta mucho imponerme sobre los demás y alguna mamita o sea soy como muy políticamente correcta todo el tiempo o al menos día a día y me cuesta mucho mostrar una cara que no sea amable me cuesta mucho desamino por eso me siento más asustiva sí o sea soltar la agresividad o sacar agresividad me cuesta muchísimo o sea siempre prefiero ser optar como por una vía mucho más suave diplomática y demás y es que literalmente no es que intente ocultar esa parte de mí es que aunque quisiera porque me toca de vez en cuando tratar de tal aunque quiera escribir correos agresivos no me sale o sea de verdad lo intento de verdad estoy intentando trabajar en mi capacidad de dar un puñetazo si es necesario aunque sea verbal aunque sea verbal sí creo que me saldría antes un puñetazo real que verbal pues no llámame porque me encantaría verlo sí sí es cierto ves por ejemplo esas cosas que ha dicho ella yo no me siento identificada a un nivel diario pero pero a mí eso no me cuesta tanto en plan no sé no es que esté orgullosa de ello pero no me cuesta tanto ponerme a ver todo tiene su parte buena y su parte mala ¿no? de hecho luego pues eso mucha gente luego me tiene respeto entre comillas porque sabe que de cierta forma no me puede hablar o sea no sé yo he conocido he ido a clase con gente que hacía bromas conmigo que me no me hacían gracia y supe en plan reaccionar a tiempo como para que dejara de hacerlas a tiempo ¿sabes? y luego seguimos siendo amigos quiero decir no le pegué un puñetazo ni nada simplemente me quedé callada no le he traído la gracia y me fui ¿sabes? que es algo poco políticamente correcto pero tampoco le pegué un puñetazo y con eso no creo que dejar de hacerlo porque es como no me sabes no le pegué de la gracia así que me voy y cuando vuelvas a hacer un hábito vuelvo ¿sabes? esas cosas no me cuestan tanto entonces eso me tengo ganado con la pregunta anterior de por qué si quiero le doy un poco de 8 yo con el que menos me identifico era con 2 con el 3 y con el 9 no me identifico nada interiormente con ninguno de los dos pero me voy a decantar con el 3 porque sí que es cierto que algunos mecanismos de 9 bueno mecanismos formas de tomarse a veces la vida del 9 no solo comer todo el tiempo que es suave eso también pero de que muchas veces es como que para no pensar que realmente también se pueden trocar un poco con la agüidad que tiene siempre sus propios pensamientos y no más que emociones emociones negativas cuando me siento mal y tal es como que sí que narcoticio entre comillas en plan me voy a poner una serie y así no pienso sabes que no lo hago tan mecánicamente como un 9 lo hago a propósito para no sentirme mal y yo recuerdo perfectamente estar medio discutiendo no discutiendo pero tener una conversación tensa con una amiga y que me escribiera algo que me sentara fatal pero al mismo tiempo estaba viendo en una familia y eso me siento fatal pero en plan al mismo tiempo como que escuché lo que estaba pasando a la televisión jaja y me echaron y dios ahora como si no pasara nada en plan como para intentar mitigar el dolor de lo que había acabado de leer sabes y sí que es cierto que últimamente me pudo me identifico con algo más de los 9 pero con los 3 es que no me identifico en absolutamente nada en plan nada en plan cero o sea no sé por dónde empezar nada o sea en plan ni la necesidad de que lo que yo consiga es en plan sentirme valorada a través de lo que yo consiga ni esa de la mirada externa o sea en plan no tengo ni siquiera las características típicas de que desde fuera de un 3 que es como los que siempre vayan muy apañados a mí eso sin más a veces sí a veces no pero en plan esa necesidad de gustar de hacer las cosas bien de estar siempre como productivo y agradable y no sé qué yo no tengo en plan que al fin y al cabo los 3 se representan mucho por la careta por la diferencia entre persona y personaje y eso no lo tengo para nada en plan mi persona es mi persona en plan y es mi persona en mi casa y con mis amigos y en el trabajo en plan no soy capaz de crear un personaje no me sale y no me sentiría cómoda entonces con el 3 no identifico nada de nada y esa es mi historia de mi vida vale hay una persona que pregunta si un eneotipo 1 que se sienta inseguro puede parecer un 6 a ver yo creo que también puede ser el de por qué te sientes inseguro o sea al final todos podemos tener inseguridades da igual tu tal si te es verdad que hay eneotipos más propensos a ser inseguros que otros pero si no es lo mismo sentirte inseguro a lo mejor por yo que sé tu físico o por un tema en concreto que puede tener pues lo que puede ocurrir lo que sea a sentirse sentirte inseguro de base a la hora de tomar decisiones decir algo alzar la voz en público sobre tus propias ideas los no se sienten muy seguros sobre lo que ellos creen lo que piensan sus valores y demás otros eneotipos y en concreto el 6 por eso necesita el grupo para tener claro que creer que pensar y demás tener inseguridades por ejemplo que no te guste tu yo que sé tu codo que claro o lo que sea eso le puede pasar a cualquiera pero tener inseguridades respecto a tus creencias tu sistema de valores lo que piensas y demás eso le pasaría más a un 6 que a un 1 1 no creo que le pase mucho sí bueno otra persona pregunta si el eneotipo puede ser heredado de tus padres eso no puede estar en el mismo eneotipo que tus padres pero no sé por qué eso sí el eneotipo de tus padres puede influir y mucho si te han criado sobre todo y mucho o sea ya te digo que mi madre es un 1 y yo me veo muchas cosas de uno muchas veces sobre todo mientras se ha ido creciendo porque al fin y al cabo mi madre me ha enseñado a la preservación y a la previsión y todo eso que una ESFP7 parece que huye de todo eso pero es que al fin y al cabo me ha criado mi madre no ha nacido otra persona entonces eso influye seguramente si mi madre hubiera sido de teo eneotipo yo estaría mucho más loca gracias mamá también creo que es como eneotipos familiares o sea que aunque no toda la familia lo tenga o que no todos los miembros sí un miembro que era que dirigía la familia o lo que sea tenía ese eneotipo sus valores de alguna manera me trajan como como la familia o sea como eneotipo eneotipo familiar pero suena como eneotipo de como esa familia sí de como esa familia la dinámica que tiene pues por ejemplo si tu abuelo era un 3 como como es mi caso a lo mejor y parte de tu familia también tiene un equipo 3 a lo mejor los valores termina tú has sido con los valores o con la que a ellos les puede importar eso sí entonces eso no deja de influirte de alguna manera luego tú por dentro no eres así pero tienes parte de eso al final sí vale voy a contestar rápida dos preguntas y luego miramos un paro más de ahí y terminamos porque hay muchísimas vale hay una persona que también me preguntaba que cómo se puede asegurar que es un sitio social entre otras cosas igual que otra persona le hemos dicho antes tú sigue no solo investigando digamos sino también date paciencia no tienes por qué saber que no tipo ya este día no hay un tiempo límite no hay una cuenta atrás y de hecho muchas veces igual hasta que no te pasa algo que te cambia un poco la vida que te cambian los esquemas o cambias de etapa y tal no vas a verte reaccionar en ciertas situaciones y va a ser más difícil para ti de conocerte entonces la forma de asegurarse no hay como tal cien por cien e incluso aunque vayas a un coach te llegares esto porque a ti te van a seguir pasando cosas entonces es una cuestión de ir teniendo paciencia y de examinarte conforme te vayan pasando cosas sobre todo que sean un poco disruptivas en tu vida entonces esa es un poco la forma de ver si se va cumpliendo el patrón que tú creías o de repente no y luego otra pregunta que es ¿cómo es el orden del tritipo? ya hablaré de eso en otro vídeo porque de tritipos la verdad es que está la cosa bastante verde así que es difícil de saber pero voy a pensar en una respuesta más adecuada así que vamos a ir a un par de últimas preguntas porque hay gente que ha preguntado muchas cosas y no podemos responder a todas porque además es tarde y llevamos casi una hora de tritipo así que a ver vale no están no uy no sé cómo se pasa vale ¿cuánto tiempo aproximadamente podemos estar en una de las flechas de nuestro tritipo? parece una pregunta súper concreta pero muy buena porque a mí también me gustaría saberlo porque ahora mismo me veo mucho más en las flechas del 7 que en el 7 la verdad es que no lo sé porque realmente se supone que las flechas de las que te integras de alguna forma te acercan un poco más a la esencia ¿no? en plan te dan como unas características un poco más que contraponen a tu ego de alguna forma no sé entonces no estoy muy segura yo de la desintegración yo la asocio más a etapas sobre todo etapas de malas etapas malas rachas estrés una etapa más externa que algo interno sí que algo interno y yo creo que la esencia de la integración es algo que cuesta más pero que quizá se puede mantener un poco más en el tiempo porque es un poco más saludable pero la verdad es que no sé si hay literatura escrita al respecto pero yo creo que va a ser basado en la observación que da un poco la sensación a mí me da la sensación también de que la integración de la fecha en la que te integras es como descubrir por qué te pasa lo que te pasa es decir que hay en el fondo de cómo tú te sientes por ejemplo en el caso del 4 que es lo que más conozco descubrir que tienes un 1 dentro o sea tú te supuestamente el 4 se integra en el 1 y se integra en el 1 pero eso no significa que te tengas que convertir en el 1 sino entender que tienes un 1 dentro que es de alguna manera que está con es que esto es muy complejo a lo mejor pero como que tienes un 1 interior entonces hay características buenas del 1 que tienes que integrar que tienes que coger pero también entender que pues tienes como un 1 o 1 interior que es súper perfeccionista y demás que es lo que te está haciendo pues ser un 4 igual que a lo mejor un 7 puede entender que tiene un 1 o 5 interior que lo que quiere es esconderse como no le deja esconderse pues tiene que hacer todo lo contrario o por ejemplo el el 3 que tiene un niño 6 interior que es súper nervioso y demás que se pone la careta pues para enfrentarse al mundo porque le da mucho miedo entonces necesita ponerse en armadura claro que no es un 6 es un 3 porque el 6 tiene otros problemas pero digamos que ese niño se pone esa armadura de 6 para es como para integrarte eso es como ir un poco a la raíz de por qué soy así ¿no? hay algo ahí dentro para mí eso es por eso yo creo que la fecha de integración es que realmente hay gente que piensa que realmente te puedes integrar en ambas yo creo que una es la principal que es esta que dice que me has visto esto ha explicado en mi vídeo de las relaciones psicodinámicas que esto lo explica Claudio Naranjo sobre el vídeo de carácter y neurosis que hay un orden de esas fechas por eso el 5 es el niño interior del 7 el 7 es el niño interior del 1 etcétera pero yo creo que según otros autores eso no quita que tú puedas adquirir características positivas de la otra fecha ¿no? pero sí que es cierto que digamos la fecha gorda que es esta que decimos es la de en principio cuesta más llegar a ella pero no sé yo creo que si lo haces bien te vas digamos te vas un poco habituando ¿no? ese yo interno no sé que no es un buen por lo menos sabes por qué ocurre y ya puedes ver algunos mecanismos y pararlos y pararlos o parlos de seguridad y que no te afecten tanto porque al final lo que haces consciente soy un exastro mala ley y luego dice en relación a esto otra persona dice que cuando la persona se va a una de esas fechas si adquiere las características del subtipo al que pertenece su hijo rollo soy un suceso sexual me voy a la fecha del 5 adquiremos el 5 sexual o es en general al 5 pero es en general al 5 si no en general o sea si no ya es al final es rebuscarlo mucho no debería ser tan rebuscado debería ser más sencillo si yo creo que también o sea por mi propia por mi propia experiencia también en plan me noto muchas características en general pero no te sabría decir si es en una conservación sexual o social por ejemplo y para terminar porque ya es hora a ver cuál podemos a ver esta nos parece interesante aunque no sé si tenemos respuesta ¿por qué nos decantamos por un determinado subtipo? o sea los tres subtipos tienen la misma herida el mismo ego etcétera pero al final terminamos eligiendo un subtipo por encima eligiendo decantándonos por un subtipo por encima del resto porque si tiene que ver con que desarrollamos los instintos antes se ha cortado la pregunta no sé más poder es que es una foto muy bien o sea realmente ni idea puedo conjeturar conjeturar a lo mejor depende de cómo está o sea de cómo está formado tu cerebro porque dependiendo o sea hay personas a las que ante determinados estímulos se les encenden más o sea que se activan más unas partes del cerebro que de otras por ejemplo como por ejemplo el cerebro reptiliano es el instintivo el límpico es el emocional creo que es y el otro no recopla por ejemplo las personas que tienen o sea hay personas que el sistema el sistema nervioso se les activa muy fácilmente mucho más fácilmente que a otras personas con ansiedad y demás se activa tiemblas o sea lo tienes como mucho más activo o sea que podría hasta haber una explicación científica o medio que tendría o sea no tengo ni idea es que me estoy tirando un triple bastante y sí no tengo ni la menor idea pero podría tener sentido porque al final incluso con temas hormonales también y demás se agrega menos cantidad de hormonas menos cantidad de hormonas tendría sentido que tuviera que tuviera un tipo de relación pues no lo sé no lo sé me había sentido que los instintos es que yo estaba pensando en triadas pero hablando de distintos en concreto al día y a cabo todo el mundo tenemos los tres instintos porque son los instintos básicos para todo el mundo en plan sobrevivir reproducirse digamos y socializar no pertenecer a algo entonces puede depender incluso no sé cosas que te hayan pasado en la infancia que te hayan hecho sentir pues igual si has tenido una infancia más desprotegida de vuelta es más fácil que tengas instintos de autoconservación desarrollados por ejemplo yo también estoy tirando bien su plazo no lo sé yo qué sé yo por ejemplo tuve una infancia súper feliz no sé y no lo sé los siete sexuales son felices no sé si quiero lo que me he tirado también un triple pero me da igual no sé o sea no sé es cierto que la infancia en denneagrama tiene bastante bastante huella eso podría ayudar podría diferenciar perdón pero todos tenemos los tres y como ya he explicado antes muchas veces cuando tú ya sientes uno compensado digamos que pasas a intentar cubrir el otro y por eso aunque tu subtipo no cambie igual el primero en el que sentiste necesidad por X motivo el que sea pues digamos es el que desde el principio has intentado cubrir antes luego el que has tenido más necesidad podría tener podría tener sentido pero vamos es totalmente es que el enneagrama queda tela por descubrir por estudiar y por investigar sí de hecho todavía no es no hay estudios científicos eso también hay que recordarlo bastante porque luego esto son todo conjeturas eso pasamos muy bien pero no es ciencia exacto es que se sepa todavía exacto o sea son todo conjeturas y además no se sabe lo que ocurrirá en un futuro si luego tendrá una base científica si se enseñará o se estudiará o si simplemente pues será una herramienta de autoconocimiento sí o para conocer sí pues nada lo vamos a dejar aquí porque quería que durara media hora y ha durado una hora así que lo siento con la chapa si os ha interesado pues te dais likes lo compartís con vuestros amigos etc etc y nada quiero decir algo antes de despedirnos que están muy a gusto aquí y si las oñas aquí en la tarde sí son las dos primeras mañana tenemos una excursión a las nueve de la mañana así que nos vamos y nada dejad aquí abajo vuestros comentarios e ideas que tengáis si la veis nos estáis conjeturados vosotros también podéis hacerlo os dejo abajo aquí los vídeos que pueden interesaros así que nos vemos la semana que viene no sé con qué vídeo voy a improvisar un besito a todos chao